Para Adabel Guerrero, para Martín Wittengamp, Música Maestro, ¡vamos! A ver, Adabel... ¡Uh! Sí, sí. ¡Eso! ¡Oh! ¡And I don't know if I'm just dreaming! ¡Eso! ¡Don't know if I feel safe! ¡But it's something that I must believe in! ¡Let's go! ¡Oh! ¿Se la de go? ¡Eso! ¡Eso! ¡No, no, no! ¡Love is in the air! ¡Oh! 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 ¡Eso! 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 ¡Eso!